En el capítulo 24, Jesús le habló a los discípulos de que habría una tribulación que iban a pasar en Jerusalén y que esa tribulación ya pasó, o sea, ese cuento de que van a pasar siete años de gran tribulación, eso es mentira. No va a venir una persona a nivel mundial a gobernar el mundo y que va a ser el anticristo, eso también es mentira. Gamaliel, tú no crees en el anticristo. No, 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 escuche, es que estamos malta. Y empezamos malta y terminamos malta morena, escuche, la Biblia dice que desde los tiempos de Juan, el teólogo, ya habían anticristos en la tierra. Siempre han habido anticristos en la tierra. Nerón fue un anticristo. Adolfo Hitler fue un anticristo. Diosclesiano fue un anticristo. Antiocho Epifanio fue un anticristo. Antes de venir Cristo ya habían anticristos. Después que se fue Cristo, siguen habiendo anticristos. O sea, la idea de que en un mundo como el que vivimos hoy, se va a levantar una sola figura y esa figura va a ser el anticristo, que tanto te lo han predicado, no es un concepto bíblico. No es un concepto bíblico. El ministerio de iniquidad de los tiempos de Juan, el teólogo, ha existido. O sea, cuando yo me paro hoy y digo, señores, va a venir un gobierno mundial. Yo estoy reflejando mi ignorancia. O sea, ¿usted cree que va a venir un gobierno mundial? No va a venir un gobierno mundial. Nosotros estamos en un gobierno mundial. Desde que el mundo pasó de un gobierno nacionalista a pertenecer a la aldea global. El mundo hoy es una aldea global. Lo que trajo la globalización es que convirtió el mundo en una aldea global. Es que lo que pasó en un campo de China alteró el mundo real. Es que algo que pueda pasar en Perú altere el mundo real. Porque vivimos en una aldea global. Donde los presidentes, en cada país, hay una élite, hay unos apellidos, que son los que controlan quién se sube y quién se baja. Escuche. En cada nación hay unos apellidos que son quienes dirigen quién es presidente. En otras palabras, el presidente de Costa Rica. El pueblo en su ignorancia piensa que fueron ellos que lo eligieron. Pero para que el pueblo pensara de una manera, esa élite que está detrás de los presidentes, le invade los medios de comunicación. Y a una persona que no tiene escrúpulo, se lo vende como una persona moral. Entonces, los presidentes en las naciones de la tierra no lo colocan los pueblos. Los presidentes lo colocan la oligarquía. O sea, una mano invisible que controla los gobiernos locales. Cada nación tiene un grupo de apellidos que esos apellidos, a su vez, obedecen a los lineamientos que el imperio impone. En otras palabras, hemos estado viviendo desde hace rato en un gobierno mundial. Hemos estado viviendo en un gobierno mundial. Usted tiene que investigar qué es el G20, cuáles son las 20 más naciones más poderosas que cuando se reúnen, ellos dictaminan hasta lo que nosotros vamos a comer. O sea, lo que comemos, la comida que comemos está contaminada. Está llena de químicos. Y todo eso obedece a los lineamientos que estas 20 potencias, estas 20 potencias determinan. A su vez, de estas 20 potencias salen 7 que son las más poderosas que es lo que he conocido como el G7. Que ahí está reducido ese plantel a nivel mundial. Entonces, no va a venir un nuevo gobierno mundial. ¿Va a venir un gobierno mundial? No, 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 no. Se va a ser visible algo que tiene décadas existir, pero de forma invisible. Cuando vamos a la ciudad del Vaticano, nos damos cuenta que el Papa, Juan Pablo I, fue asesinado por la corrupción que hay dentro del banco del Vaticano. lo asesinaron. Hay un libro llamado El Nombre de Dios del periodista David Yalob que explica cómo el Papa, Juan Pablo I, fue asesinado, fue envenenado. Hay muchas cosas que usted no sabe porque usted lo dirigen como marioneta. Como marioneta nos dirigen hacia el exterminio. Entonces, Benedito XVI lo hicieron renunciar del Papa ¿Quiénes? Las fuerzas oscuras que desde el silencio controlan las instituciones. Son fuerzas oscuras. Entonces, decir que vamos a llegar a un gobierno mundial es ignorante. Porque ese gobierno mundial hace rato que existe. no llegaremos a él. El gobierno mundial hace rato que existe. Fuerzas oscuras dirigen las naciones de la tierra. Este país que es un país que tiene una línea protestante pero que es dirigido por los Rockefeller por los iluminatis por personas que nunca han salido en la prensa. Usted no ve que Hillary Clinton sacó más votos que el presidente Donald Trump. ¿Y quién ganó las elecciones? Porque el populacho no es el que gobierna. En Centro y Suramérica están de presidente los que las potencias han dictaminado. No que viene ecumenismo siempre el ecumenismo ha existido porque la Biblia dice que el mundo entero está debajo del maligno. El ecumenismo siempre ha existido. Y hay iglesias que van a hacer fase en el viaje astral hacia un movimiento ecuménico porque sencillamente no tienen doctrina no tienen enseñanza y se han mantenido flotando en la mentira y en la falsedad. Así es, Carlos. Esos son parte de la redactura de poder. Entonces yo quiero hablar acerca de guerra de espíritu. El mundo ha cambiado y nunca más va a ser igual. La palabra eternidad viene de la palabra hebrea olam. Presten mucha atención. Quiero que todos compartan el video. Cuando ustedes lo compartan yo voy a empezar con la enseñanza. Compartan el video que hoy voy a enseñar acerca de la guerra de espíritus y usted va a entender qué es lo que está pasando. comparta el video. Dele a compartir el video para que otras personas puedan escuchar la enseñanza. Esto hay que difundirlo. Esto hay que proclamarlo en todas partes. Hay que decírselo a la gente. Esto hay que anunciarlo. Cuando lo compartan me dice maestro ya lo compartí. Por eso he estado limpiando mis redes porque estoy interesado en que las personas hay 2.900 personas que me han solicitado para ser parte de mi lista de amigos y yo veo un montón de gente que están ahí en silencio que tú nunca lo ves que no aparecen nunca. Dice que le paga el pastor mi amigo y hermano Leonardo Piña que tú nunca lo ves no comparte no dan like no aparecen nunca. Entonces yo obviamente lo estoy limpiando y estoy dejando